Probar. Bien, entonces, buenos días. Como les decía, para hoy tenemos lo que son los ángulos especiales de las funciones trigonométricas sena, funciones y tangentes. Entonces, si se fijan, tenemos tres ángulos, de hecho son cuatro o cinco. Estos tres, ¿verdad? 30, 45 y 60. Siempre que ustedes miren un seno de 30 grados van a decir, ah, esto es un medio. O cada vez que ustedes vean un seno de 45 grados van a decir, ah, es 1 sobre 2, 1 sobre raíz de 2. O cada vez que ustedes vean un seno de 60 grados van a saber que es raíz de 3 medios. O, ¿verdad? Si ustedes miran, coseno de 30 grados es raíz de 3 medios. Cuando miran coseno de 45 es raíz 1 sobre raíz de 2 y coseno de 60 es un medio. Y por último, cada vez que vean tangente de 30 grados, que se sepan que es 1 sobre raíz de 3. Cada vez que miren raíz de 40, tangente de 45 grados es 1. Y cada vez que vean tangente de 60 grados es raíz de 3. Es como aprenderse esta tabla, ¿sí? Pero veo que está incompleta la tabla, por cierto. Porque, por ejemplo, aquí nos hace falta 0 grados. En el caso de 60 grados, perdón, de seno de 0 grados, esto es 0. Solo 0, ¿verdad? Solo 0. En el caso de coseno de 0 grados, esto es igual a 1. Y en el caso de tangente de 0 grados, no está definido. A ver. Tangente es seno sobre coseno. Seno 0 sobre 1. Permítanme, aquí tengo una duda. Podemos averiguarlos. Me parece que no está definido, pero... Me lo voy a buscar. Vengan un segundo. A ver. Tangente es mío. Tangente de 0. ¿Qué pasó con Kenneth? Tangente de 0. No es 0. Sí, ok. Ahí fue. Fue un error mío. Sí, sí, también es 0. Porque no me entendí que... Ahí no hay un punto tan... Ah, no, ok. No bien, es 0. Bueno, tengo... Una duda de 0, igual a... Tangente de 0, igual a... Tangente de 0, igual a... Tangente de 0, igual a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, como decía, a veces son... Es... También tenemos el de 90 grados. Que este... Ok, en el caso del seno vuelve a ser 0, ¿verdad? En el caso del coseno vuelve a ser 1. Y en el caso del tangente, aquí sí es que no está definido, ¿ok? No está definido. ¿Por qué no está definido? Es una cuestión un poco más gráfica. Entonces, miren, ok. Aquí sí me voy a extender un poco con algo innecesario, pero... Es como para que sepan de dónde sale. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros construimos... Vamos a ver el de 30, ¿sí? Y por qué seno de 30 grados es 1. Entonces, miren, se construye un triángulo rectángulo. Bueno, de hecho, no... Ok. Se construye, de hecho, un triángulo isósceles. No, no isósceles, perdón. Equilátero, ¿ok? ¿Saben cuál es un equilátero? Uno que tiene todos sus lados, sus ángulos iguales. Entonces, en el caso del equilátero, aparte de tener todos sus lados iguales, tiene todos sus ángulos iguales, ¿ok? Bien, este mide 60, este mide 60, y este también va a medir 60, pero no lo vamos a marcar, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Después vamos a trazar la altura de este triángulo, ¿sí? Esta es la altura. Entonces, el ángulo de 60 grados se divide en dos de 30, ¿sí? 30 y 30, ¿sí? Ok. Y aparte, vamos a poner otra condición diciendo de que cada lado mide 1 por ser isósceles. Perdón, por ser equilátero. 1, 1, 1. Pero, como lo dividimos aquí a la mitad, ¿verdad? Entonces, este lado ya no va a medir 1. ¿Cuánto va a medir esto? A ver. Si todo mide 1, ¿cuánto mide la mitad? 0.5. 0.5, ¿verdad? O lo que es lo mismo. Para lo que estamos viendo, 1 medio. Sí. 1 dividido entre 2. Ahora, como va a ser un poco difícil, ¿verdad? El hecho de concentrarse en uno solo. Entonces, de aquí vamos a sacar, bueno, este mide 1, ¿verdad? Y este mide 1 medio. Y vamos a concentrarnos en el de 30, que es el de arriba. Obviamente, 30 y 60 son 90. Se acuerdan que les había dicho la propiedad, ¿verdad? Bien. Entonces, fíjense en lo siguiente que voy a hacer. Ah, por algo que, de hecho, no hemos logrado ver hasta el momento. Se busca este lado de aquí. Y se puede encontrarla, ¿verdad? Con lo que ya sabemos. Entonces, a ver. Si tenemos este triángulo y queremos encontrar este, entonces, ¿qué función trigonométrica, qué razón trigonométrica involucra a tangente, perdón, a lado adyacente, porque ese es el ángulo, ¿verdad? Y a la hipotenusa. Seno, ¿verdad? Tangente e hipotenusa. Bien, perdón, adyacente e hipotenusa. Seno, coseno o tangente. Tangente, claro. Coseno, ¿verdad? Entonces, bueno. No vamos a hacer esto. De hecho, se hace con término pitágoras, ¿sí? Este que dice que a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Entonces, en este caso, bueno, a y b pueden ser estos dos, ¿verdad? Y c es siempre la hipotenusa. Entonces, fíjense bien. Si la hipotenusa es uno, y este es un medio, ahí ponemos un medio al a, ¿verdad? Un medio elevado al cuadrado, más b al cuadrado, que es el que desconocemos, igual a uno al cuadrado. Sí. Entonces, el uno se pasa a restar, y nos va a quedarlo así como c al cuadrado, es igual a uno al cuadrado. Bueno, uno en este caso, ¿verdad? Y c le resta el resultado de acá. Un medio elevado al cuadrado, uno a la uno, uno. Y dos al cuadrado es cuatro. Entonces, por lo tanto, vamos a poner que c es igual a la raíz cuadrada de... Porque está elevado al cuadrado, pasa a sacar raíz de uno sobre cuatro. Entonces, igual que habíamos hecho el anterior, ¿verdad? Raíz cuadrada de uno, uno. Esto no le pongo mucha mente, ¿sí? Y raíz cuadrada de cuatro, el dos. Entonces, fíjense, un medio. Creo que aquí no me cuadra. Permítanme. Un medio. Un sobre raíz de dos. Ah, no, que aquí no es un cuarto. Aquí es... 4 por 1, 4. Menos 1, 3. Ok, aquí es tres cuartos. Bueno, ahí me equivoqué yo. Está muy grande. Disculpen. Disculpen. Ok. Entonces, bueno, aquí me equivoqué yo, ¿verdad? No es un cuarto, es tres cuartos. Entonces, miren, como acá es tres cuartos, o sea... ¡Ay! ¡Salud, profesor! Exacto. Ok, entonces, ¿cómo es? Ok, se hace el mismo procedimiento, ¿verdad? Raíz de tres no es exacto. Entonces, esto es raíz de tres. Y la raíz cuadrada de cuatro es dos. ¿Sí? Entonces, este lado no mide un medio, sino que este lado mide raíz de tres medios. ¿Sí? Y van a ver cómo se va construyendo la tabla solita con esto. Raíz de tres sobre dos. Fíjense bien. Aquí ya tenemos el triángulo. ¿Sí? Los tres lados ya los conocemos. Y venimos nosotros, ¿verdad? Y decimos, ah, ok, quiero saber el seno de treinta grados. Voy a querer saber el seno de treinta grados. ¿Ok? Entonces, miren, esto se aplica, de hecho, o sea, se toma este triángulo. Y las medidas van a ser las mismas para... Resultado va a ser para cualquier triángulo rectángulo de treinta grados, ¿verdad? O sea, ya sea ustedes encuentren uno que tenga una longitud de mil, ¿verdad? Aquí, en la hipotenusa, entonces siempre y cuando sea de treinta grados, entonces la respuesta siempre es la siguiente, ¿verdad? Entonces, aquí está el ángulo. Y el seno es el lado opuesto, o sea, un medio. ¿Ok? El seno de treinta grados es un medio dividido sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Uno. ¿Sí? Pero un medio dividido entre uno sigue siendo un medio. ¿Sí? Así se deduce el seno de treinta grados. Después venimos nosotros y decimos, ok, en vez de seno ahora saquemos el coseno. ¿Sí? Coseno de treinta grados. Ahora, ¿cuánto es el coseno de treinta grados? Es lado adyacente, o sea, raíz de tres, sobre dos, dividido entre uno. ¿Sí? ¿Cuánto es esto de acá? Es como dividido entre uno, ¿verdad? Raíz de tres, sobre dos. Bien. Y por último, y que es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Coseno de treinta grados, raíz de tres, sobre dos. Y después tenemos, ¿cuándo me he hecho lo que quiero escribir por acá? La tangente de treinta grados. Vamos a ver esto. La tangente de treinta grados, ¿a cuánto es? Fíjense bien. Este es el ángulo. Uno, recordemos, el lado opuesto sobre el lado adyacente. Un medio sobre raíz de tres. Entonces esto ya se complica un poco. Un medio sobre raíz de tres. Medios. Bien. Entonces miren, aquí se aplica algo que no da mucho tiempo de verlo en principio de año, ¿verdad? Y hacemos el famoso método oreja. ¿Sí? Multiplica uno por tres. 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 Y, ¿qué pasó aquí? Ah, no, que aquí copié mal algo. Déjame ver, no es raíz de tres sobre tres, sino que es raíz de tres sobre dos. Entonces, uno por dos, dos. Volvemos acá también. Uno por dos, dos. Dos divididos sobre dos, los medios, ¿verdad? Que en este caso es dos por raíz de tres. ¿Sí? Dos raíz de tres. Pero como tenemos dos arriba y dos abajo, se cancela, ¿verdad? Este se cancela con este. Y al final nos queda como uno raíz de tres. ¿Sí? Que es este de acá. Entonces, seno de treinta, coseno de treinta y tangente de treinta. Entonces, vaya, para que ustedes pongan en práctica eso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Ahora, como recordemos que en este caso tomamos de referencia este ángulo de acá, el de treinta. Pero, ¿ok? Quiero que ahora, ¿cuánto dijimos que tiene que mide este, verdad? Como está sacado de este triángulo de acá, este mide treinta, este mide sesenta. ¿Sí? Entonces, quiero que saquen las tres funciones trigonométricas para el ángulo de sesenta. ¿Sí? O sea, tomamos como referencia este, lado opuesto, lado adyacente, y esta es la hipotenusa. ¿Sí? Trabajan en eso por mientras. Trabajan en eso. Y, obviamente, miren, eso es, o sea, ¿quieren saber que está bueno? Que tiene que salir esto mismo, ¿verdad? Raíz de tres sobre dos, un medio y raíz de tres. Entonces, eso prácticamente solo es copiarlo, porque usted ya lo hizo. ¿Qué dice el tema? Que prácticamente solo es copiarlo, Leo, porque usted ya lo hizo. Entonces, solo es que lo tomen de acá, ahora recuerden, este es el ángulo de referencia, opuesto, sesenta, hipotenusa. Gracias. 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 Buenos días, Juanita. Buenos días, Juanita. Buenos días, profe, a todos los que están en línea. Estamos bien aquí. Mire, eh, ahorita estamos viendo unos ángulos especiales, ¿verdad? para hacernos cocenitamente, que son el de treinta, el de cuarenta y cinco, el de sesenta. Es que le agregué a estos dos, pero no aparecen. Eh... Ok. Y... ¿Qué le iba a decir? Entonces, primero dedujimos, o sea, con un pequeño triangulito, ¿verdad? Isosceles, lo partimos a la mitad, nos da este triángulo de sesenta rectángulos, ¿verdad? De un ángulo mide sesenta y el otro mide treinta, y sacamos como ángulo de referencia el de treinta. Primero, entonces encontramos el seno de treinta, un medio, coseno de treinta, raíz de tres medios, y la tangente que nos da uno sobre raíz de tres. Entonces, los puse a encontrar el de sesenta. ¿Como ejercicio ahorita? Sí, como ejercicio ahorita. Entonces, eh... Aquí estaba, la sesenta, siempre el mismo triángulo, si se fija. Siempre el mismo triángulo. Entonces, va a sacar lo mismo, seno, coseno, tangente. Voy a intentar. Dale. 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 Gracias. 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 A ver, el primero. El primero muestra el seno en 60 grados. Gracias. 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 Juanita, ¿cómo va? Aquí copiando y analizando qué hice.